Dentro de las actividades por el Festival Maché con motivo de los 488 años de la Fundación de Santiago de Querétaro, se lleva a cabo la Feria del Libro en Plaza Constitución, que organiza la Asociación de Libreros de Querétaro, en la que se busca promover la lectura a través de 50 eventos artísticos y culturales en un horario de 11 a 21 horas con entrada gratuita. Es de viernes a las 9.45 de la noche en Plaza Fundadores y como parte de los eventos estelares se presentará Jimena Zariñana en concierto. Originaria de Jalisco, la actriz y cantante de 33 años presenta en Querétaro sus mejores temas y parte de su nueva discografía del año, ¿Dónde bailarán las niñas? Para el sábado 27, otro de los estelares del festival es el Gran Concierto de Juan Solo, cantante, compositor y músico mexicano originario de Puebla, integrante de la primera generación del Taller de Composición de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Para Noticias RTQ, Mariana Perusquía, Mendoza.